La principal apuesta del proyecto de empleo personalizado, del proyecto de pilotaje que pusimos en marcha a lo largo del año pasado, fue indagar en nuevas estrategias de apoyo para que personas con más necesidades puedan acceder al mercado laboral abierto. Creíamos que un nuevo enfoque era necesario para permitir que personas que en el mejor de los casos podían conseguir demostrar sus competencias en entornos laborales protegidos, lo podían hacer en las empresas privadas, en el mercado laboral abierto, como decíamos antes. Lo que hicimos fue adaptar y aprender herramientas y materiales que en Estados Unidos se habían sistematizado en cómo la persona utiliza la comunidad, su capital social, indagando sus vocaciones y sus talentos, para que pudiera diseñar su proyecto de vida laboral, implicando e incorporando a las empresas en este proceso y en este proyecto de vida laboral de las personas. Nos parecía muy interesante este enfoque porque permitía que lo cotidiano pudiese ser visto con otros ojos, de tal modo que la vida de la persona emergiera y eso permitiera generar nuevas oportunidades para las personas que son apoyadas y que han estado participando en procesos de inclusión laboral, pero que no han tenido las oportunidades para acceder a ese mercado laboral, que sistemáticamente en algunos casos excluye.